Conexión abierta, ¿dónde vos estás? Conectados por el espectáculo. Teatro, música, bandas en vivo, entrevistas. Un caos perfecto para estimular tus sentidos. Conectados por el espectáculo. Somos como vos. Aquella vez éramos diez, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué todo te reduzca. Somos payasos, no podemos la pared. Muy buenas tardes. Como dicen los carigaris, nos ponemos la nariz para darle paso a esta nueva edición de Conectados por el espectáculo. Siempre apoyando al Teatro Independiente, como dice mi amiga y compañera del rubro radial, Silvina Puga, que hoy nos ha abandonado. Bueno, Silvi, si me estás escuchando, te mando un beso grande y espero que la pases linda este finde. Así que ya me avisó que no iba a venir hoy, pero bueno, ya está. Aquí estamos, aquí estamos esperando a la invitada, Mariana Cecilia, que es una cantante, que viene a presentar su CD. Mientras tanto, mientras esperamos, les comento que fui a ver dos obras esta semana. No muchas, dos, no más, pero muy buenas. Fui a ver Ella puede sola, de Leonel Giacometto, en la que trabajan Lili Popovich y además Luciana Caizuti y Nicolás Asprella, que estuvieron aquí los chicos, no sé si el domingo pasado o el anterior, creo, antes del estreno. Es una linda obra, se trata de una madre sola, viuda, en la que vive con sus hijos, que son justamente Luciana Caizuti y Nicolás Asprella. Y hay una serie de conflictos entre ellos, hay reclamos, deudas pendientes. Entonces, digamos que cada uno le hace reclamo al otro integrante de la familia. Son conflictos intramuros de los que suele haber en todas las familias. Pero aquí se dan un poco más por la situación de una mujer viuda y que, ¿cómo podría decirlo? A ver, una especie de madre abandónica, ¿no? Porque ella en un momento dice que, el personaje de Lili Popovich, dice que a ella también la abandonaron, porque los hijos le reclaman atención. Y ella dice, a mí también me abandonaron. Me abandonaron mis padres, me abandonó mi madre, mi padre, también me abandonó mi marido. Bueno, el marido se murió, pero en circunstancias que, para saberlo, tienen que ir a verla. Es una muy buena obra. La asistencia de direcciones de Gabriela Arata. El diseño de vestuario y escenografía es de Cecilia Bruch. El diseño de iluminación, muy bueno el diseño de iluminación. Muy buenas las luces, es de Gonzalo Calcaño. La fotografía le pertenece a Nora Lozano, también muy buena la foto del banner. El diseño gráfico es de Pablo Guzmán. Y la prensa es de Juan Ignacio Penlosky, mi amigo de hace años. Gracias, Juan, por la invitación. Y la dirección es de Grace Pereira, Graciela Pereira. Una buena obra que se da en el Método Cairos todos los jueves a las 21.15 horas. Vayan a verla porque está muy buena. Método Cairos, El Salvador, 4530 metros a 30 metros de Escalabrini Ortiz. También fui a ver El Avaro, una versión de El Avaro de Moliere. Fui a ver una versión de El Avaro de Moliere. Una adaptación y dirección de Corina Fiorillo, que en un rato la vamos a tener en línea telefónica a Corina, para charlar con ella, para ver cómo se le ocurrió adaptar esto, cómo lo hizo, cómo eligió a los actores. Porque trabajan Antonio Grimao, que es El Avaro, Nelson Rueda, Iri Demboquert, Silvina Bosco, Marcelo Mazzarello, Julián Pucheta, Edgardo Moreira, Maya Francia, Nacho Babasori. Que yo les diga de qué se trata el Avaro ya es archiconocido. El Avaro Moliere tiene algunos hijos, que algunos se quieren casar, pero no con los que ellos quieren, sino con el que el padre los insta a casarse. Pero bueno, tenemos ya la comunicación, perfecto. Bueno, vamos a hablar con una dama del teatro, realmente. Ganó tres premios HACE, uno de ellos el premio HACE de Oro. Ganó Trinidad Guevara, Estrella de Mar, estuvo nominada en los HACE durante bastante tiempo. Tiene varios espectáculos en cartelera. Es directora teatral, vestuarista, escenógrafa, pianista, chelista. Y bueno, es la señora Corina Fiorillo. Corina, muy buenas tardes. Luciano Chimeto te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí conectado por el espectáculo, Corina. Muchas gracias. Gracias, porque además sabemos que este es un horario bastante especial y a veces se hace difícil atender el teléfono para salir al aire. Eso lo tenemos. No, es un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Corina. Bueno, contame, le estaba contando un poco acá a los oyentes y a los videntes, porque ahora, como hay cámara en las radios, son todos ciberoyentes, ¿no? Sí. ¿Cómo elegiste el elenco? Porque la verdad es que es un elenco de primera línea. Es un seleccionado, como digo yo. Es un seleccionado. Porque, te digo, ahí tengo Antonio Grimae, Neuson Rueda, Iridi Mosquer, Julián Pucheta, Mazarello, Edgardo Moreira, Silvina Bosco, Nacho Babasori. Sí. Los cuatro músicos. Sinceramente, Maya Francia. Son impresionantes los 13 actores que tengo arriba del escenario y los elegí mirando básicamente las condiciones que tienen y para qué rol eran los ideales, ¿viste? Porque la pareja Iridi y Julián quedan muy bien juntos, ¿viste? Sí, es verdad. Quedan muy bien juntos porque, bueno, ella es muy grandota, Julián es muy chiquitito. Sí. Tienen comicidades muy complementarias. Después la pareja Nelson y Maya también. También, también. Viste que tienen una belleza así como etérea. Tienen una cosa de humor, pero mucho más afilado, ¿viste? Exacto. Es más como un humor más del clásico Molière. Claro. El otro más del comedia del arte, el de Iridi y Julián, igual que la Bosco, ¿viste? Igual que sí, Silvina está espectacular. Es como que cada uno fue elegido según el rol y según las cualidades que yo le veía a cada personaje. Claro. O sea que vos decías, a ver, esta actriz puede ir para este personaje o este personaje le caería muy bien a este actor o esta actriz. Digamos que no es que hiciste un casting, llamaste a 500 personas y viste en qué edad, sino que fuiste pensando qué rol para determinado actor o actriz. Con los músicos. Con los músicos. Ajá. Los músicos, actores, que son Mercedes Torres, Hernán Lezkowicz. Sí, Hernán Lezkowicz, Martín Portela y... Y Ricardo Fick. Exacto. Ellos sí salieron del casting. Un casting bastante multitudinario que hicimos en el San Martín en el de noviembre, diciembre. Ajá. Y sinceramente fue una satisfacción porque son cuatro seres talentosísimos. Sí, sí. Y de los cuatro al único que yo conocía trabajando antes era Alisandro. Pero el resto son todos nuevos, adquiridos y que van a pasar a ser de mi familia creativa, digamos. Porque son talentosísimos. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Y ahora pasemos un poco a tu trayectoria, a tu carrera, que es bastante, bastante extensa, si se quiere. Tenés más de 40 obras dirigidas, adaptadas, dirigidas. Sí, no sé si llego, pero sí, más o menos. Sí, sí, pero por ahí anda, ¿eh? Te digo que por ahí anda. Esto es un secreto entre vos y yo, Corina. ¿Cómo se hace para hacer tantas cosas juntas? A mí me gusta mucho lo que hago. Me divierto. Creo que la pregunta sería, ¿cómo se hace para no hacer? Inversamente proporcional al tiempo, digamos, ¿no? Porque yo instantáneamente, ya ahora en este momento estoy viendo lo que se arranca y acabo de estrenar. Yo, sinceramente, lo que hago, vivo buscando materiales, vivo soñando proyectos y ya tengo el año que viene todo colmado casi. Todo colmado también el año que viene. Sí. Pero mirá, mirá vos. Sí, así que, nada, estoy contenta y me gusta mucho. La paso muy bien trabajando. Hago familias con cada uno de los elencos que voy dirigiendo y, nada, creo que es un gran placer esto del arte grupal del teatro. Y el OPA lo anda muy bien también, ¿eh? El OPA lo anda muy bien, realmente. Y gracias al puntal de socio que tengo, que es Nelson Rueda, que es quien en este momento está poniéndose bajo sus hombros la sala, ¿no es cierto? Sí, estuve, hará, no sé, un mes, como mucho, viendo 25 millones. Ah, fabuloso, fabuloso espectáculo. Sí, muy lindo, muy lindo. Bueno, justamente, el autor, actor y director de ese espectáculo es Lisandro, que es el contrabajista de los sirvientes de Lavaro. Sí, 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 muy buen espectáculo, ¿eh? Muy buen espectáculo. Sí, sí, muy lindo. ¿Y cuál es, qué otra obra tenés actualmente en cartel que te da las mismas satisfacciones que espero te dé el Lavaro? Sí, bueno, miembro del jurado tengo en cartel, que va los lunes en el Teatro del Pueblo, aparte de Lavaro. Y la realidad es que es una familia, es como, esta obra fue estrenada hace cuatro años en el Teatro Nacional Cervantes, y ahora la reestrenamos en el Teatro del Pueblo, ahí lo tengo al Negro Vallejo, Silvina Bosco y Ernesto Claudio, que son familia, sinceramente, y son tres actorazos, un laburo espeluznante. Y la oportunidad de, por ejemplo, ver a los actores como Lavosco, que está siendo miembro del jurado de un drama terrible, y después, después, a Domingo de Lavaro, junto a Antonio Grimau, que ahí hay una escena de Antonio y Lavosco, que es para la antología, creo yo, ahí en Lavaro. Mira, sí, sí. Y creo que está bueno esto de poder ver a un actor en dos roles tan diferentes, ¿no? En agosto regresan Neryn Park y Te Vas Lando. Ah, mirá. O sea que en agosto ya tenemos las cuatro. Ya tenemos las cuatro. Sí. Mirá, qué bien, ¿eh? Qué lindo, qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo. Bueno, Corina, te agradezco muchísimo estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Y la verdad que vamos a seguir recomendando Lavaro siempre, porque, primero, que es una obra clásica del teatro universal, pero además también según las adaptaciones, las direcciones y los artistas que la interpretan, hacen que sea más atrayente en algunos momentos que en otros. Yo creo que tiene mucha vigencia la apuesta, que el trabajo de Antonio Grimau es para, sinceramente, para el recuerdo. Creo que hace un arpagón maravilloso. Realmente sí, realmente sí. Así que, bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste, Corina. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, ha sido un placer enorme. Gracias, hasta luego. Hasta cualquier momento. Adiós. Pasó Corina Fiorillo, la directora y adaptadora de El Avaro de Moliere. Que se está dando en el Teatro Regio, ahí en Córdoba, al 6050, creo que es. Se está dando los viernes a las 20.30. Vamos un cortecito y después volvemos. Estás escuchando Conectados por el Espectáculo. Somos como vos. Conectados por el Espectáculo. Estás escuchando Conectados por el Espectáculo. Somos como vos. No lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar. No hay que viajar a Europa. Ni estudiar en la universidad, tener títulos de nobleza o prestigio en la sociedad. No hay que viajar a Europa. No hay que viajar a Europa. No, 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 dime. Para que alguien te pueda amar. Nada de eso es importante En amor ya lo verás Conectados por el espectáculo It's over, yes it is, so over, yes it is So sorry I could never be as perfect as you need It's over, yes it is, so over, yes it is So sorry you would never be the right one for me No te arrastres por favor Me estresa si es peor Vienes de a cambiar mis planes Reserva, reduce mi paciencia a decimales It's over, yes it is, so over, yes it is So sorry I could never be as perfect as you need It's over, yes it is, so over, yes it is So sorry you would never be the right one for me Todo gira alrededor de vos Sin poder pensar de a dos Siempre pendiente de tus planes Mi orgullo se redujo a decimales It's over, yes it is, so over, yes it is I could never be as perfect as you need It's over, yes it is, so over, yes it is You could never be the right one for me It's over, so over I could never be as perfect as you need You're older, so older You would never be the right one for me You think you are a rolling stone I don't even know how to use your tongue You're so selfish, man And now my new, rolling, only one It's over, yes it is So sorry, sorry, sorry It's over, over, over It's over, yes it is Muy bien, seguimos en Conectados por el Espectáculo Y bueno, como había anunciado la invitada que iba a estar hoy acá Ya está, ya vino Hola Hola Mariana Cecilia, ¿cómo estás? Hola Luciano Un placer, después de tanto tiempo al final se dio Al final se concretó Se concretó Muchísimas gracias por la invitación, es un placer enorme Vos sabés que este es un programa de amigos Por eso estás acá Muchas gracias No, está bien Este, sos periodista Soy periodista Productora Movilera Movilera Compositora También, digamos Cantante Y sí, componés Sí, estuvimos componiendo, bueno, estos temas Y por eso, en realidad, la idea del disco nació por eso Bueno, hace varios años que yo estoy tomando clases de canto Con Lucila Vitale, que le mandamos un beso Y bueno, me surgió esto de empezar a componer Con Rafael Varela y con Diego Capa Rafael Varela, que es el... Rafael Varela Adriana Varela Sí, es el hijo Ah, lo conozco Lo conocés a Rafa Sí, lo conozco Bueno, Rafa es el productor musical del disco Hay siete temas que compusimos con él Pero espera, después pasamos al disco Y bueno, así surgió el disco Está bien Después vamos, después me vas a contar Después me vas a contar Este... Y también, este, ¿tocás algún instrumento? No No No, por ahora no Por ahora no Bueno Alguien dijo de vos Uy Es una morocha que se las trae Ah Es una morocha que se las trae No sé quién habrá sido Pero es un colega tuyo Sí, yo me imagino quién es No, no sé quién es Yo me imagino Sí, quién ¿Quién puede ser? Me parece que fue Diego Colombres Ah, Diego Colombres Me parece Pero no está confirmado Vamos a preguntarle después Decime, vos dijiste Había otras cosas Pero no Con eso, con que es una morocha que se las trae Ya está Ya está ¿Cómo es el trabajo en la calle? Ahora Ahora Porque yo conozco el trabajo en la calle de hace unos años Vos sabés que antes que nosotros acá está Héctor Heredia Que fue de Crónica TV Que estaba acreditado en la AFA Muchos años en Crónica TV Y con él sí A veces nos encontramos en la calle ¿Cómo es el laburo en la calle ahora? El laburo en la calle Me parece que lo más lindo de laburar en la calle son los compañeros Que hay mucho compañerismo Y que me parece que es el sector de nuestra profesión donde más se nota eso Porque hay otros ámbitos en los que quizás uno ve más competencia Pero en la calle no En la calle somos todos compañeros Somos solidarios Los compañeros con los que más tiempo pasamos son los compañeros de los otros medios Inevitable Inevitablemente Inevitable Y la verdad que en ese sentido nos contenemos entre todos La pasamos bien a veces Y a veces no tanto Pero nos contenemos Yo creo que lo mejor de la calle es eso, el compañerismo Y bueno, y hay épocas, ¿no? Hay épocas más fáciles Otras más difíciles Y así está ¿Cómo en todo? ¿Para qué medio estás? Yo soy para Radio Nacional Ah, seguís en Radio Nacional Sigo en Radio Nacional Está bien Sí, sí, muy bien ¿Cómo están las cosas en Nacional? En Nacional, bien ¿Bien? Bien, bien Sí, la verdad, por suerte Bueno, ahora este año Yo estoy haciendo el mismo horario que hace Varios años Pero ahora este año Por la programación que hay Estoy, bueno, en el informativo como siempre Y en el programa del regreso Que este año está Romina Mangel En Va de Vuelta Y la verdad que es un placer trabajar con ella ¿Sí? Sí, sí Bueno, ya todos saben que es una excelente profesional Pero la verdad que... Como profesionales que no se puede decir Pero a veces los excelentes profesionales No son tan excelentes a la hora de laburar en el equipo ¿No? Sí No, eso sí Pero Romina siempre te das cuenta Porque si hablas con alguien y te dice No, Romina, está bárbara Después hablas con otro que no tiene nada que ver con ese Y te dice lo mismo Y decís, ah, bueno, entonces sí tiene que ser buena persona Sí, sí, la verdad que sí Es muy buena compañera Es un placer trabajar en el programa de ella Así que, bien, estamos en un lindo año en la radio Bueno ¿Cómo se te ocurrió Tsunamica? ¿Y por qué el nombre? El nombre ¿Sos un tsunami? Fue difícil el nombre Pero bueno, se me ocurrió Viene de que hay un tema que se llama Tsunami Y bueno, de ahí viene el nombre Tsunamica Pero me parece que es una palabra que está buena Porque no se usa No se usa Pero como que puede apuntar a distintos aspectos ¿No? A una cuestión de la generación Que me parece que quizás estoy como una generación Que es medio Tsunamica ¿En qué sentido es medio Tsunamica? Y como que en las relaciones me parece que estamos un poco Tsunamicos Todos, ¿no? Como que nos costó Sí, nos costó un poco Algunos, obviamente, no a todos Pero Por lo general Claro Sí Pero me parece que hay muchos que estamos entre los 30 y los 40 Estás ahí ¿Qué? Y que quedamos medio bollando Nos caímos un poco del sistema, digo yo Es difícil, ¿es verdad? Es difícil Nos caímos del sistema Quedamos como en el medio de muchas cosas Tengo hijos de tu edad Están ahí alrededor de los 30, 30 y pico, ¿eh? Y a veces como que no saben dónde están parados Claro En cuanto a las relaciones personales, ¿no? Y es cierto lo que vos decís Se cayeron del sistema Yo digo Y yo cuando los escucho Le digo Si ustedes piensan que están afuera ¿Qué me queda a mí? Claro Claro Pero no Ustedes ven las cosas de otra manera Y a veces dicen Y no, hace 20 años Ya cuando alguien empieza a decir Hace 20 años Y ya, viste, está para abajo Déjense de armar Son jóvenes Bueno, contame Y vos creaste el disco Vos escribiste algunos temas Sí, las letras son Las letras son mías Todas En todas Bueno, y hay una canción que es de Amy Winehouse Que hicimos un cover De Love is Losing Game En una versión Bossa Nova Es un arreglo que hizo mi hermano Diego Capa Y después todas las otras canciones Las letras son mías Lo vi a tu hermano Lo vi cantar a tu hermano Ah, lo viste Lo vi hace un tiempo Me acuerdo ¿Lo viste con Nayuba fue? No me acuerdo Lo vi en el bar británico ¿Música de Brasil o era Fado y Tango? No, no Creo que era Fado y Tango Ah, Fado y Tango Con Mariana Achinelli entonces Me parece Sí Me parece Pero, qué sé yo Digo, pasé Digo, aquí está Me quedé Me quedé Y digo, a ver Y después fui y me presenté Le digo, mirá La hacía así Ah, bueno Está bárbaro tu hermano Bárbaro, sí Así que todos artistas Él en realidad es el artista de la familia Vos no Digamos Yo estoy recién incursionando Experimentando, podemos decir Vamos a ver ¿Tus padres algo que ver con el medio periodístico? ¿Algo que ver con la música? Con la música No, bueno Mi mamá que falleció hace varios años Tenía, sabía tocar el piano Pero no se dedicaba Para la familia, digamos Como era antes que mandaban a la nena a estudiar piano Sí, sí, tal cual O sea que no, nada, nada que ver Digamos, le gustaba la música como le gusta a cualquiera Y nada más No profesionalmente No profesionalmente Pero bueno, me parece que quizás un poco sí sacamos de ella Sí Bueno, quiero escucharte cantar Bueno ¿Sabés que estoy debutando con vos, Luciano? No te hagas ningún problema Vamos a ver qué pasa No digas eso porque van a pensar mal los que nos ven y los que nos oyen No, no Bueno, vamos a ver cómo sale ¿Nunca cantaste en vivo en una radio? No No ¿Tengo la primicia? Sí, sí, por eso Qué barba Es el debut Bueno, vos si hago papelones no te enojas No, yo te corto Cualquier cosa me cortás Si haces papelones le cortás O metete O decí, va, no, no, no No, esto no puede ser Da tu opinión Bueno, vamos a probar ¿Qué me vas a hacer escuchar? Carente, dale Sí, primero vamos a escuchar Carente A ver cómo sale Es el primer tema del disco Carente Carente Y... Me gusta mucho esto ¿Te gusta? Bueno, ahora te cuento a ver cómo hicimos el arte Sí, obviamente Conocerte Fue un milagro contraproducente Solamente Pienso en tenerte Revólveme por favor mi mente Me volví otra vez carente De voz Cien por cien por cien por cien carente Ya superé la etapa dependiente Me sobra paz No espero más No digas nada, nada más Todo me suena insuficiente Pero da igual Me acostumbré Porque ya nací carente Permanentemente Ausente Y yo super estable Cien por cien carente De más De voz Carente de tenerte Permanentemente Ausente Y yo super estable Cien por cien carente De amor De besar Apasionadamente Conocerte Fue un milagro contraproducente Solamente Preciso Tenerte Me culpo por hacérmela valiente Seré tu amiga Si es lo que hay No digas nada, nada más Todo me suena insuficiente Pero da igual Me acostumbré Porque ya nací carente Permanentemente Ausente Y yo super estable Cien por cien Carente De más De voz Carente de tenerte Permanentemente Permanentemente Ausente Y yo super estable Cien por cien Carente De amor De besar De besar Apasionadamente Permanentemente Permanentemente Ausente Y yo super estable Cien por cien Carente De más De voz Carente de tenerte Carente Muy bien Muy bien Bárbara ¿Te parece? Sí Bueno, gracias Me encantó Bueno, gracias Viste que no es tan difícil No es tan difícil Bueno, salió, salió Salió, salió, salió Bueno, vamos a hacerte descansar Bueno Vamos a un cortecito Cuando volvemos en el corte Fijate si tenemos la otra nota Así la hacemos descansar Y Dale Vamos Estás escuchando Conectados por el espectáculo Somos como vos Love is a losing game One I wish I never played Oh, what a mess we made And now the final frame Love is a losing game Played by the band Love is a losing hand More that I couldn't stand Love is a losing hand Love is a losing game Conectados por el espectáculo Love is a losing game 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 ¡Gracias! Espectáculo, somos como vos Muy bien, seguimos conectados por el espectáculo después de haber escuchado la exquisita voz de Mariana Cecilia y tengo que decir exquisita voz porque además es amiga y tengo que quedar bien con ella ¡Claro! me dice, ¡claro! me dice Pero bueno, ahora tengo en línea a un artista un artista que compone un grupo de siete artistas el siete es un número muy importante en la humanidad siete son las notas de la guitarra, los días de la semana las notas de la escala musical, los días la cábala también lo considera importante y tal es así que los box pop también son siete son siete artistas en escena que buscan la fórmula del amor y para explicarnos, para contarnos si es verdad que la encuentran la fórmula del amor sobre el escenario estamos con Mariano Abruj, uno de los integrantes de box pop Buenas tardes Mariano, Luciano Chimento te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Luciano? ¿Qué decís? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien, gracias Bueno, bueno, excelente el espectáculo Bueno, te da disfruté porque me sorprendieron gratamente porque cuando digo siete tipos así le digo seguro que es stand-up pero en un lugar de ser mina son tipos van a hacer lo mismo, ¿no? Claro No es tan atractivo, decías vos, ¿no? No, no, digo, viste, qué sé yo más de lo mismo, digo, otra vez sopa Bueno, no, me sorprendieron, te digo porque están muy, muy bien y están muy bien llevados con todos los temas que todos conocemos, obviamente Sí, bueno, son muchos años son 15 años de, digamos, de transitar este camino que es box pop y la verdad que le ponemos mucho empeño le ponemos el hombro, como se dice y para este espectáculo en particular la verdad que laburamos un montón así que, bueno, siempre con la expectativa de cómo va a ser recibido por parte del público y te digo que nos sorprendió gratamente porque fue como un boom, ¿no? La gente le gustó muchísimo hasta ahora tuvimos función a sala llena y la verdad que estamos felices contentísimos por... Además están en un teatro que es bárbaro es maravilloso El teatro es muy espectacular Es muy, muy buen teatro está muy bien pensado Está muy bien pensado está ideado como un centro cultural y la sala realmente tiene te diría que excelente acústica Sí La verdad que no podría ser mejor nos están tratando nos sentimos como en casa, te diría Sí, es verdad, es verdad y vos sabés que después que, el día que fui yo después que terminó el espectáculo como llovía muchísimo estábamos haciendo lobby allí en la Plata Baja antes de salir y me puse a hablar con Alfredo Alfredo Allende que es el que tiene el que tiene un poco la dirección de texto y eso, ¿no? Dirección de texto y actoral sí, ha sido un gran aporte Alfredo es un gran profesional además de una gran persona sí, 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 lo vi lo vi actuar en algunas obras y hemos estado charlando también al respecto sobre ese punto ahora, decime Mariano ¿ustedes se conocen desde siempre? ¿son amigos? ¿cómo se juntan? ¿siete tipos a hacer este tipo de...? qué buena pregunta claro qué buena pregunta sí, mira esto surgió como te decía anteriormente hace 15 años originariamente un grupo de amigos que de una forma u otra nos conocíamos del ambiente te diría de haber hecho comedia musical o cantar en coros o teatro de una forma u otra el grupo original nos conocíamos y un día surgió la idea de decir ¿por qué no hacemos algo distinto? si bien en Argentina por supuesto hay una gran tradición de música capela pero mayoritariamente orientado mucho a lo que es folclore y nosotros nos surgió la idea de encarar este proyecto fueron cambiando algunos de los integrantes y bueno en 15 años es casi lógico que se cambien efectivamente por X circunstancias ¿no? por distintas circunstancias de la vida fueron cambiando algunos pero desde hace muchísimos años somos digamos somos los mismos son estos siete somos estos siete y el espíritu es siempre el mismo ¿no? es hacer música de una manera original que es acapella con humor y este espectáculo tiene la particularidad de que están bastante equilibradas te diría que la parte actoral la parte musical están bien equilibradas y tenemos mucho repertorio en español que anteriormente siempre tuvimos algo en español pero también mucho en inglés aquí te diría que mayoritariamente el repertorio es español son todas canciones muy conocidas muy conocidas y por ahí presentadas de una forma yo diría que distinta o original que es un sello distintivo nuestro que es recurriendo mucho al al mashup este y bueno la verdad lo estamos disfrutando te diría que es un es un trayecto que empezó ya hace un tiempo en el sentido de empezó a gestarse este nuevo espectáculo y ahora que ya lo salió a la luz por así decirlo estamos en el proceso de empezar a disfrutarlo vos sabés Mariano que otra cosa que me llamó la atención es que ustedes en algún pasaje del show digamos que provocan al público lo provocan sí sí lo provocan al público y el público responde porque se ofrece digamos que va al escenario sin ningún tipo de problema y lo hacen muy partícipe al público del show de ustedes y sí nosotros nos gusta o sea que sea un show participativo como vos decís generalmente tenemos participación del público creo que este espectáculo tiene es el espectáculo donde más participa el público pero siempre desde un lugar este de mucho de mucho humor y donde la gente no se siente incómoda por eso te lo recalco porque a veces cuando hacen participar al público según el tema que se trate el público no se siente demasiado cómodo pero acá yo veo que no se divierten nos divertimos con digamos nos divertimos con la gente eso es o sea siempre hay un ida y vuelta que nosotros lo disfrutamos desde arriba del escenario cuando la respuesta es buena es como que te retroalimentás te retroalimentás con el público y la verdad te digo que ha sido fantástica la recepción de este nuevo show estamos como te dije antes muy contentos hasta cuándo siguen Mariano hasta septiembre estamos y así como venimos tenemos intenciones de ver si continuamos bueno me parece muy bien porque ha sido realmente muy buena la recepción me parece muy bien los felicito te felicito a vos y en vos a todos tus compañeros sé que ahora los nombramos a todos bueno Mariano Abruz Javier Diez Matías Hilaire Axel Llanot Pablo Calustián Hernán Lapertura La Peruta y Oscar Lióvenes esos son los interales además bueno con la dirección actoral del amigo Alfredo Allende y la dirección musical de Juan Cerrulla Juan Cerrulla sí muy buena la puesta en escena bueno bueno hay puesta en escena Alejandro Ibarra Alejandro Ibarra sí está muy buena la puesta una gran mano nos hizo bailar con lo cual este tuvo un gran desafío te diría claro no fue nada fácil pero está muy bien está muy bien Mariano bueno Mariano te agradezco mucho estos minutitos y este mucha mucha mer y que sigan los éxitos bueno te agradezco a vos a todo a todo el a todo el equipo igualmente te agradezco a vos y a todos ustedes gracias gracias un abrazo hasta luego muy bien vamos un cortecito y cuando volvemos seguimos con Mariana Cecilia que aquí la tengo enfrente mío calladita dale dale vamos un corte de sal un corte de sal un corte de sal y un corte de sal Quiero vivir un momento sin involucrarme, pero tengo sentimientos. Enredarme en tus piernas, quiero que grites y no te contengas. Muy bien, seguimos en Conectados por el Espectáculo, siempre apoyando al teatro independiente, a los músicos independientes también, como es el caso de Mariana Cecilia. Lo que estamos escuchando está en inglés y en castellano. Bueno, tenés canciones en inglés, en castellano y mezcladas. Sí. ¿Por qué? No sé, me quedó, en realidad empecé a componer estas canciones después de haber ido de vacaciones a Miami y es como que me volví con el reggaetón un poco pegado y la onda esta del Spanglish. Ah, ¿mucho reggaetón en Miami? Sí, en Miami hay mucho reggaetón. Mirá. Y bueno, me parece que quizás por eso nació así, pero me pareció divertido. Sí, hay algunas canciones, son todas en español, otras son todas en inglés y otras tienen mezcla. O el estribillo en español y la estrofa en inglés o al revés. Pero también está bueno porque a veces hay cosas que uno puede decir en inglés y que en español no las puede decir tan fácil. Y al revés también. Está bien. Bueno, quiero escucharte otra vez. ¿Puede ser? Dale. ¿Cuál? ¿Si te animás? Si te animás, vamos a... Pero me he animado a cosas peores, imagínate. Dale. Con Inagotable. Inagotable, así se llama. Adelante. Conseguí sobrevivir, solamente para amarte, me arrepentí en cada luna, en cada Marte, tanto te extrañé de más. Y para vos, yo soy un juego. Que me volví a cruzar la muerte, tuve que prometerle que me iba a poner más fuerte. Absolutamente todo, absolutamente todo inventé para olvidarte, casi me casé y solo sirvió para acercarte, tanto te esperé de más. Y para vos, yo soy un juego. Y para vos, yo soy un juego, que usas tiras y luego pretendes usar de nuevo. Mi amor, por vos, no cambiarás, inagotable hasta la eternidad. Y vos, mi amor, no cambiarás, superatado a tu libertad. Nuestra pasión viene de muchas otras vidas, por eso sobrevive a cualquier cosa que me digas. Llámame, mi amor, amiga o novia, como quieras. Llámame, que aún soy solo tuya, aunque no lo creas. Te digo mi amor, te digo amigo, yo te digo lo que quieras. Lo siento, vos sos mío, mío, de cualquier manera. Con vos siempre es, cuanto más lejos más te quiero. Conmigo al revés, ya estás, ya fue, ya no me muero. Mi amor, por vos, nunca me hará. Inagotable hasta la eternidad. Y vos, mi amor, no cambiarás, superatado a tu libertad. Mi amor, por vos, no cambiarás, superatado a tu libertad. Mi amor, por vos, no cambiarás, inagotable hasta la eternidad. Y vos, mi amor, no cambias más, superatado a mi libertad. Mi libertad, inagotable. Mi libertad, inagotable hasta la eternidad. Mi libertad, inagotable hasta la eternidad. Lo tocó Hernán Crespo, que le mandamos un beso. Ya estamos, acá tengo, ¿un minuto? ¿Nada? No, no, nada, no, no. Me tenés que, un minutito, un minutito y nos vamos. Mariana Cecilia, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a vos por la invitación, un placer enorme. Después te vamos a ver en un rato, lo decimos, en Crónica TV. Bueno. Con los amigos de Crónica TV. Aparte, laburé 20 años en Crónica TV, podés imaginar que no tengo ningún plurito en nombrarlo. Al contrario. Bueno, el disco Tsunámica. Mariana Cecilia Vos, aquí presente. Sí. Lucila Vital en coros y coaching vocal. Rafael Varela, el Rafa Varela, guitarra, bajo y teclados. Reginaldo Conceizao de Almeida, perdón, en percusión. Hernán Crespo, el acordeón en inagotable. Diego Capaccioli, capa, guitarra en inagotable y Loves in Game. Este es el de Amy. El de Amy. Este me encanta, Amy, te digo que me fascina. Gabriel Damil en bajo, también en inagotable y en la canción de Amy. Julia Vinocur en flauta. Sebastián Pérez Piano. Gabriel Sainz, trompeta. Y Matías Carazzo en saxo. Fotos y video backstage, Maxi Carrino. O sea, tenés un equipo bárbaro. Un equipo genial. Y le mandamos un beso también a Lucía Bonifacini, que hizo el arte de tapa, que dijiste que te gustó. Sí, me encanta. Está muy bueno. Además, generalmente no vienen con el tríptico, que se abren los discos, sino que... Pero este está muy bueno. ¿Cómo se llama? Lucía Bonifacini. Estuviste muy bien, Lucía. Bueno, nos tenemos que ir. Ya está, me está echando. Yamila Rodríguez, gracias en la operación técnica. Mariana Cecilia, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos, muchas gracias. Por favor, para mí, vos sabés que hace rato que veníamos charlando de esto, de que tu presentación del disco ya al final se dio. Un placer para mí, muchas gracias. Y bueno, y a todos los que nos oyeron y nos vieron, muchas gracias. Pasen una linda semana. Y el domingo que viene a las 14 nos vemos acá en Conexión Abierta, conectados por el espectáculo. Chau, chau. Rusia, Paraguay, Alemania, Honduras, Chile, Italia, Colombia, Francia, Bolivia, Suecia.